Me he visto Compuesto a mí y me perfumo en el agua Todas las baby en la city me están distriendo Pero las que me gustan se dejo de no Y hoy estamos conectando Baby, ya tú me conoces Chiquilla yo te hice mi habla Me gusta darte en todas las poses Recuerdo cómo tú temblabas Baby, te muero los tatuajes Te quito el traje si estás en buenos aires Le dejé de jugar un viaje Tú sí, mami, chingando en los salvajes Vi yo adentro de ti, callo que nadie sabe No, todo el mundo es bien pa' aconsejarte No tienes con quién desahogarte A tu amigo gay, bebé, dirá que no está a perder Sé que estás en un proceso, acabo de dejarte Regresa como ya y lo regreso a donde ven a ver Vas escuchando rap, bueno el Lambo con la... Vi los diablos guickeando, tirándole a mi ex Como Becky G y Karol Ella llamó a Samy y me amigas Invitaron a mi bebé A mi mañana sacámoslo por trap al fango Y nos ensuciamos Como cuando ese tostito está lo Lambo Y me manda fotos sexy Tú y yo pa' siempre como Anteanel y Messi Baby, ya tú me conoces Chiquilla, yo te hice mi alma Me gusta darte todas las poses Recuerdo como tú temblabas Baby, te muero los tatuajes Yo te quito el traje Si estás en mano aire Le dejo el viaje Tú encima de mí Chiquilla, no lo salvaje Vida dentro de ti Y te hay lo que nadie sabe Fuck you in my Lambo I'm rich and handsome She broke up with a man, no He didn't romance up She running back to me Cause I can't handle her When she change her hand Blunt I treat her just like Pamela I might put you on payroll She do it for Cuevo I like cheese and queso That blue dinero She came from the islands Like Puerto Rico Swimmin' for her in this water Feelin' like finding Nemo I buy burgers for my bad bitches If you ain't spend money Then you got sad bitches Told her keep the TMP Don't tell our business Just stand on your position We gon' be official Me he visto completo Miren, me perfumo en el agua To'a' las baby en la city Me están disteando Pero las que me gustan Se dejo de nuevo Y hoy estamos conectando Baby, ya tú me conoces Chiquilla, yo te hice mi habla Me gusta darte todas las poses Recuerdo cómo tú temblabas Baby, te muero los tatuajes Te quito el traje Si estás en buenos aires Le llegó el mundial Tú encima de mí Chiquándonos salvajes Y yo dentro de ti Que yo que nadie sabe Y..... RRRR! RRRRRR! RRRRRR! RRRR! RRRR! Gracias.